Unos 100 miembros del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular MIOCUP de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala tomaron y clausuraron simbólicamente en las instalaciones de la planta Teciutlán de Minera Utlán a fin de ejercer presión para que no se concreten los proyectos de mina a cielo abierto el aretón en Tlatlauquitepec y la edificación de la hidroeléctrica Tezcaco II en la Junta Auxiliaria de Atuluca Los campesinos provenientes de los municipios de Atempa, Chinaucla, Teteles, Guayapan, Yaunawa, Tlatlauquitepec y Oitoxco se apostaron en la entrada de la referida empresa y esta medida la llevan a cabo de manera simultánea en otras plantas también de Minera Utlán Nos encontramos aquí tomando las instalaciones de la Minera Utlán haciendo una clausura simbólica y bueno también mencionarles que compañeros de Hidalgo básicamente de Tlanchinor y Hidalgo también se encuentran en estos momentos en las instalaciones de Minera Utlán y compañeros del Estado de México y otros compañeros de aquí mismo de Puebla que poseyeron de comisión tienen tomada también las oficinas centrales de Minera Utlán en México ¿Hasta cuál es la indicación que ustedes tienen y cuál es el propósito que seguirán por supuesto porque sabemos que están firmes en su idea? Bueno, pues por principio de cuentas es exigir la consulta a los pueblos originarios, pueblos indígenas y campesinos que se encuentran dentro de concesiones mineras pero también que se encuentran también dentro de áreas donde pretenden construir hidroeléctricas tenemos la indicación de no movernos de aquí hasta que algún responsable de Minera Utlán en México tenga el diálogo con nuestro dirigente nacional Francisco Jiménez Pablo Ahorita no van a dejar entrar a nadie absolutamente lo que es la planta No, de hecho, bueno, solamente estamos en la entrada principal, sabemos que hay otra entrada pero bueno, esta acción la estamos haciendo de manera mediática y bueno, pues hasta que no recibamos indicaciones de nuestro dirigente nacional vamos a movernos de aquí cabe mencionar que estamos como Frente Indígena y Campesinos de México, FICAM en donde estamos incorporados varias organizaciones con presencia a nivel nacional Después de esto, ¿qué es lo que sigue para ustedes? porque sabemos que son muchos los proyectos por ejemplo, que Minera Utlán tiene en esta región y que de concretarse impactarían fuertemente en agravio también del medio ambiente Sí, precisamente el día 28 de noviembre Semarnat le autorizó a la Minera Utlán a hacer exploración para la búsqueda de oro en un radio de 400 hectáreas en el proyecto Laretón que se encuentra básicamente ubicada en la comunidad de Calatepec municipio de Tlatlauqui pero sabemos que solamente es el radio principal para hacer la, digamos que la prueba, ¿no? las pruebas de que sí hay el metal pero pues sabemos que todos los municipios de esta región están en parte concesionados para lo que es la minería Gaspar Rodríguez admitió que son gente de las comunidades rurales las que se suman a esta lucha y otras personas aún no creen en lo que se les informan pero en las cabeceras municipales lamentó que exista apatía por su lado, un lugareño de la acera negra dijo que han sido objeto de venganzas de parte de la Minera Utlán ya que en aquella región construyen una hidroeléctrica en la que ya se ven los efectos negativos de la devastación y por otro lado, con apoyo del ayuntamiento ofrecen dádivas a la gente para que no se oponga al proyecto Juan Alta, tengo una de las comunidades de la Sierra Negra del municipio de San Sebastián, Tlacotepec viene el compañero de otro de los municipios afectados el proyecto abarca tres municipios que es San Sebastián, Tlacotepec, Coyomiapa y Soquitlán son los principales tres municipios que abarca el proyecto el responsable de todo esto es Minera Utlán ya hemos visto al apoderado de Gal Rodoco al ondaño en las reuniones todo esto empezó hace un año cuando ellos se presentaron a avisarnos que ellos ya van a empezar el proyecto este primero de enero además era avisarnos no preguntaron si queríamos o no no más llegaron a avisarnos llegaron empezando con la compra de terrenos a las orillas de los ríos con la compra de conciencia de los caciques de nuestras autoridades municipales y locales y eso ha logrado que hasta el momento nos veamos como enemigos unos con otros cuando eso antes no se veía entonces el proyecto ya ha avanzado ya ha avanzado de hecho los trabajos se han estado realizando motivo por el cual nos hemos manifestado en varios puntos de la región uno de los foros fue en septiembre en Suritlán el otro en agosto en San Sebastián, Tragotepec con esto también hacemos una denuncia pública por los atropellos que hemos sufrido las amenazas que hemos sufrido por parte de los ayuntamientos yo formo parte de la autoridad en ocasiones que hemos acudido al municipio nos han puesto caras nos han puesto insultos también hago una denuncia pública también por el atentado que sufrió la radio Cayoli la radio se encarga de hacer conciencia a la gente de las consecuencias que va a afectar es importante mencionar que los manifestantes pernotaron en la planta baja del palacio municipal de Tessitlán y y y y y y y y